De allá de la sierra Para que la luz casen tus lindas trenzas Dueña de mi corazón Bajé de la sierra nomás a decirte Que no puedo estar sin ti Que te quiero mucho contigo me quiero De allá no vuelvo sin ti ¡Gracias! 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 Yo soy esa persona la que tú andas buscando El hombre de tus sueños al que siempre has deseado Yo soy esa persona que quieres en tu vida al que quieres amar El que te ame sin medida Tengo las cualidades que en un hombre tú buscas Yo puedo darte amor, llevarte hasta la luna Yo soy el que da rosa y el que te abre hasta la puerta Quien solo quiere amarte sin ser una perfecta Ese soy yo y siempre lo seré El que es capaz de tomar por estar con hoy El que no le interesa lo que diga la gente Y el que solo quiere amarte hasta la muerte Yo soy lo que tú quieras, por ti lo seré todo Tu títeres, tu gato, tu mundo y tu tesoro Ese soy yo, lo que no se ha inventado Yo seré tu futuro Yo soy yo, lo que no se ha inventado Yo soy yo, lo que no se ha inventado Yo soy yo, lo que no se ha inventado Yo soy yo, lo que no se ha inventado Yo soy yo, lo que no se ha inventado Yo soy yo, lo que no se ha inventado Yo soy yo, lo que no se ha inventado Yo soy yo, lo que no se ha inventado Yo soy yo, lo que no se ha inventado Yo soy yo, lo que no se ha inventado Gracias. 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 Como te amas linda morena, con toda mi alma le pregunté. Que linda tienes toda tu cara, tu hermoso pelo, déjame ver. Soy mexicana, tengo a mis padres Cuando les hables, yo te amaré Soy flor del río, por mi apellido Aunque por nombre, me llaman flor ¡Ai, lé, lé, lé! ¡Ai, lé, lé! Fuimos dichosos por cinco meses Por tantas veces que la besé Pero una tarde que fui a buscarla Para desgracia no la encontré Cerca del pueblo me platicaron Que había muerto del corazón Cerca del pueblo me platicaron Cerca del pueblo me platicaron Cerca del pueblo me platicaron En la casita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si pudiera caer a mis brazos Te lo juro que no asustaré a más nadie Con lo que yo le tengo planeado La castigaría, sí señor Con mi huacharanga La castigaría, sí señor Con mi huacharanga La castigaría Con mi huacharanga La castigaría, sí señor Con mi huacharanga En la casita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí ¡Gracias! ¡Gracias! Andar arreglado y vestido a la moda Calar el norteño, también la tambora Son los gustos que tiene el muchacho Siempre se ve bien acompañado Pura princesa trae a su lado Pues el plebe es muy enamorado Siempre anda tranquilo, no es acelerado Y aunque esté parranda Es muy reservado Anda al cien y listo pa' la fiesta Carro deportivo, motos, camionetas Y aunque está el tronco Trae la cartera No despega los pies de la tierra Pues lo humilde lo trae de nascencia Ser derecho ya lo trae de herencia Es muy responsable, muy agradecido Y si es pa' el negocio El plebe es taltero Ahí le va mi copa Jesús ¡Arriba la acción! ¡Arriba la acción! Está amaneciendo y la fiesta no para Se me hace que otra vez duele a desvelada Que sigue un norteño y la banda sonando Corre dos canciones pa' seguir pisteando Me gusta lo bueno Corre dos canciones pa' seguir pisteando Carre dos canciones pa' seguir pisteando $5.,000 Gracias. Es un juego que me gusta Más de lo indicado No es un juego Que ya siento por ti Tú me gustas y me gustas Más que se me nota Ojalá te dieras cuenta Que me ha sido muy feliz No es un juego Que te llame por las madrugadas Solamente para escucharte hablar No puedo dormir Si no me da las buenas noches Tengo muchas pesadillas Aunque más que la verdad Y no es un juego Cuando digo que te quiero Cuando digo que en tus ojos Encontré lo que buscaba Porque desde que llegaste Aunque tú no me lo creas Ya no me hace falta nada Y no es un juego El cariño que te tengo Porque en muy poquito tiempo Empecé a necesitarte No es un juego lo que siento Soy completamente tuyo Soy completamente tuyo Desde que tú me besaste Échale bonito Y no es un juego Ánimo compa Rafa Y no es un juego Cuando digo que te quiero Cuando digo que en tus ojos Encontré lo que buscaba Una la parteментa De ser realmente Para acabar Porque en tus ojos No te quiero Entonces No te quiero Y no te quiero Y no te quiero Si J Gracias. Gracias. Piénsalo. Tú y yo tomando en la misma botella, pasando la gusto y sintiendo atracción. Sigue tu estricto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción. Piénsalo. Me gusta este gusto, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos, eres detallista, me encanta la neta. Está lleno de rosa, mis dos camionetas. No es por presumir, pero soy buena opción. Bonita pareja, haríamos tú y yo. Piénsalo. No lo pienses mucho, chiquita. No lo pienses, viejo. Tuyo en el rancho montando caballos, no sé. Piénsalo. No Hernández, también un territorio supporter, momento. Pero, nunca leader en la diatres así y confinación. Sí, ahí tenemos que ira, me lo играqué. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.